Hola, hoy os vamos a hablar de un sitio no tan poco conocido en Sevilla. Nosotras fuimos de paz y nos gustó mucho todo lo que vimos por allí. Si te gustan los mercadillos o simplemente descubrir sitios nuevos, el Mercadillo de la Calle Feria, conocido como El Jueve, es su sitio. Es uno de los mercadillos más antiguos de la ciudad, ya que sus orígenes se remontan al siglo XIII, época de la Reconquista, cuando Sevilla fue conquistada por el rey Fernando III, jeje. Al principio se vendían todo tipo de artículos, mientras que hoy se basa en la venta de antigüedades y objetos de segunda mano. Muchos de ellos son reciclados y proceden de los contenedores. Ejemplos de ellos pueden ser juguetes, pines, libros, revistas o vinilos, e incluso ropa. Como dice su nombre, este mercadillo al aire libre se monta todos los jueves, excepto el jueves santo. Su horario es desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se ubica en el canco antiguo de la preciosa ciudad, más precisamente en la calle Feria, y se extiende también por las plazas de Montesión y de los Maldonados. Bueno, ahora vamos a añadir en algunos vídeos para que veáis cómo es el lugar, todo lo que se puede encontrar allí, etc. etc. Por último, os vamos a enseñar algunas entrevistas que hicimos a gente que paseaba por allí y a vendedores. Hola, ¿me puedes decir de dónde eres? Soy de Bélgica. ¿Y qué haces en Sevilla? Estoy aquí de intercambio para aprender a hablar español y estoy aquí desde septiembre hasta junio. ¿Qué te parece el mercadillo del jueves? Me gusta mucho, es muy chulo y hay muy buen precio. ¿Has comprado algo? Todavía no. ¿Y has venido alguna vez antes? Sí, es mi segunda vez. Ya he comprado un bolso y un abanico. Eso. ¿Y te gustaría venir otra vez? Sí, voy a venir. Mis padres vienen la semana que viene y voy a venir con ellos. Ah, vale. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿es usted de Sevilla? No, de Bolivia. De Bolivia. ¿Cuánto tiempo lleva poniendo el mercadillo en el jueves? Bueno, el jueves llevan... Sí, yo... son tres jueves que voy vendiendo, pero aquí en la calle Feria se vende ya hace como 400, 500 años. ¿Y qué le ha llevado a poner el mercadillo? Pues porque conocí aquí a unos amigos que ponían aquí a cosas a vender, entonces por la amistad, por la amistad para venir a hablar con ellos, para estar con ellos. ¿Y de qué hora, qué hora ha estado? Yo estoy desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. ¿Y opina que lo que hay en el mercadillo puede servir de utilidad a las cosas que se venden en el mercadillo? Sí, hay películas, DVDs, hay libros antiguos, hay cosas de la Semana Santa, también hay los vestidos de flamenca para las ferias. Sí, lo que me gusta. Sí, hay cosas muy útiles. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola, cariño. ¿Usted es sevillano? ¿De Sevilla? ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que venden en tu puesto? Yo, libros, discos, azulejos y los chimes que me dan las personas allegadas. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues unos 25 años. ¿Sí? Sí, de verdad, a que no lo creas. De verdad. ¿Y ahora? Ya tengo 56. No los aparenta. Ya lo sé, por eso te lo digo. Es que no se lo cree. Llevo muchos años aquí ya. Dígame usted, sigue usted. ¿Ya está? ¿A qué hora empieza? Ah, ¿a qué hora empieza? Pues abrimos el mercado a las 7 de la mañana, pero en realidad me levanto a las 4 y media. ¿Sí? Para prepararlo todo y todo el chiquito este que yo monté aquí. ¿Tú pones las mesas y todo? Sí, yo lo pongo todo. Por lo que tengo una furgoneta, si no, para traerlo a cuesta no me vea. Se tiene que adelantar a las 3 o 3. Y desde que empiezas al sacacaba, ¿a qué hora se termina el café? Acabamos a las 3. A las 3. A las 3 ya se corta esto. Y mientras recoge y todo, ¿qué hora de...? Solo llega a casa a las 4, 4 y media. ¿Pone el puesto en algún otro sitio? No tenemos más mercados solamente el jueves. Claro. Antes teníamos charco de la papa y algunos más, pero nos cerraron. Ya, pues nada, muchas gracias. A ustedes, señorita. Vean con Dios, gracias. Hola. Y yo un euro las gafas de sol, ¿eh? Y yo grababa un inglés. A ver. Te lo he dicho, te lo he dicho. Vamos a hablar en inglés, tía. Te lo he dicho. Y yo es el tío. Y yo que no se habla inglés, pesada. Ni nada. Hasta la próxima.